hola para los que no me conocen soy Gaby de Gaby's en su cocina y les doy la bienvenida a mi canal un canal donde encontrarás un variado menú de recetas y la receta para el día de hoy es arroz con leche y para esta preparación vamos a necesitar 2 litros de leche, 1 taza de arroz, 2 tercios tazas de azúcar en una olla amplia vamos a colocar los 2 litros de leche, el arroz y el azúcar vamos a mezclar y lo vamos a cocinar a fuego medio hasta que el arroz esté tierno yo le voy a agregar un poco de cáscara de limón pero si ustedes quieren lo pueden sustituir por cáscara de naranja, una ramita de canela o una cucharadita de vainilla cuando el arroz está casi pronto vamos a tomar 5 yemas y le vamos a agregar 2 tercios tazas de azúcar vamos a mezclar un poco y le vamos a agregar 2 cucharaditas de vainilla una vez le hayamos incorporado la vainilla vamos a batir a velocidad máxima hasta formar una crema 4 6 4 Gracias por ver el video. Cuando ya batimos las yemas y el arroz con leche ya está pronto, le vamos a incorporar nuestra crema al arroz. Vamos a ir mezclando y lo vamos a cocinar a fuego medio bajo por 2 minutos. Esto nos va a ayudar a que nuestro arroz con leche quede cremoso. Recuerden de mezclar constantemente durante esos 2 minutos para que no se nos pegue en el fondo. Pasado los 2 minutos y vemos que nuestro arroz con leche ya tiene una consistencia cremosa, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a servir en unas compoteras individuales. Y así quedaría nuestro plato del día de hoy. Si quieres aprender nuevas recetas, suscríbete, activa la campanita para recibir nuevas notificaciones, compartan el video, síganme en las redes sociales, déjenme sus preguntas, comentarios o sugerencias. Y nos vemos en un próximo video.